Amigos de Noticias RCN y NTN24, la imagen que ven en pantalla es de Andrés Roballo y es el tercer contenedor que ha dispuesto el régimen chavista para reforzar este bloqueo en el punto del Puente Internacional Ciudad Bolivia para no pasar a territorio venezolano. Recordemos que Migración Colombia, mediante un comunicado, ha dicho que tiene preocupación por la estructura, por la estabilidad del Puente debido a estos contenedores que también le han depositado arena y aquí, justamente en este punto, también hay un carro tanque. A esta hora, cuando son las 1 y 56 minutos de la tarde de 28 de febrero, otro contenedor, un tercer contenedor, es instalado por el régimen chavista. En la información que tenemos, Carlos Arturo Albino para Noticias RCN y NTN24.